Que hoy 21 de septiembre se recuerda el Día Mundial de Lucha contra el Alzheimer. ¿Cuál es la prevención? Y hay buenas noticias en relación a los tratamientos. Ya estamos comunicados con María Cecilia Fernández, que es jefa de Trastornos de Memoria y Conducta del Servicio de Neurología del Hospital Italiano. Hola, doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Bueno, estamos... Hoy es 21 de septiembre. A nivel mundial se recuerda el Día de Lucha contra el Alzheimer. ¿Por qué? Así es. Bueno, es un día que se intenta tomar conciencia, en realidad, de esta enfermedad, porque, bueno, es una patología que afecta a millones de personas en el mundo y sabemos, como bien decías hace un rato, que tenemos muchas medidas de prevención en intentar llegar con un cerebro mucho más saludable. Seguro. Así que el 21 de septiembre se decide este día para, bueno, para la concientización. ¿Cuáles son los síntomas, Cecilia? Bueno, básicamente, a ver, el más común y que posiblemente todos hayan escuchado es los Trastornos de Memoria, ¿no? Los olvidos. Pero no son siempre esos. Puede haber problemas con falta de encontrar palabras, pueden aparecer problemas, cambios en la personalidad, puede la persona tener alguna desorientación en la calle, en lugares conocidos. Es decir, que no solo la memoria puede afectarse, si bien es lo más frecuente. ¿Y hay avances en los tratamientos? ¿No? Sí, bueno, la verdad es que este es un año muy, muy importante, porque ya hace un par de años atrás, hace dos años, se aprobó después de más de 20 años la primera molécula para intentar limpiar o sacar esta proteína que está depositada en el cerebro que se llama amiloide, que se llama Dukanumab. Pero bueno, no tuvo tanta eficacia clínica y este año, sí, creo que con buenas noticias, sin mucha expectativa, si bien no es una solución definitiva ni una cura, ya están aprobadas dos moléculas más, que son tratamientos para pacientes especiales, no todo el mundo es candidato, todavía no está en Argentina, estas son novedades muy, muy recientes y en Estados Unidos está recién empezando, pero bueno, son muy buenas noticias. Bueno, y doctora, para cerrar, ¿con qué nos quedamos? 21 de septiembre, Día Mundial contra el Alzheimer, ¿cuál es su mensaje? Y el mensaje es que existe más de un 40% de factores protectores para la enfermedad, entonces creo que incentivar todo lo que es la actividad saludable, la vida saludable, la actividad física, evitar el sedentarismo, la actividad social, la actividad cognitiva, hace que podamos envejecer mucho más saludables y si vamos a tener alguna de estas patologías, que aparezca mucho más tarde en la vida. Doctora, a usted y a todo el equipo italiano, muchas gracias. Al contrario, un placer.